Jesús Langarica Hernández, 77 años de Coyoacán. Ayer hicieron que se le salieran las lágrimas a mi esposa Luz María Espinosa Salcedo, de 72 años. Ya que alguien mencionó que le daban 10 tortillas para desayunar y 10 tortillas para comer y un pedacito de carne. Entonces mi mujer dijo, están hablando de mí, ella es originaria de Manzanillo de la Paz, no, perdón, Manzanilla de la Paz, Jalisco. Gracias por esos anécdotas. Me pasó a mí con otra persona de mi muy alta amistad. Y resulta que me contó, y yo lo platiqué aquí, que estaban tan fregados, ella, su esposo y sus hijos chiquillos, que para que los vecinos no se dieron cuenta que no había ni para comer, ponía una olla con agua caliente, nada más, para simular que estaba prendido el fogón. Y entonces lo platiqué y otra persona dijo que a ella le pasaba exactamente igual. Para que las vecinas no consideraran que su miseria era tan poderosa que ponía una olla disque de frijoles a hervir y era pura agua. Sucedió una ocasión, platicaste de una vecina que compraba tripas de gato. Y que eso, o comí, que era de caballo, algo así. La cuestión es de que eso era lo que comía la familia, pero ella decía que era para las mascotas. Y después otras personas hablaron y dijeron, en mi casa se hacía lo mismo. Comían ese tipo de carne, creo que era carne de caballo. No, era, mira, llegabas a la carnicería y por unos cuantos pesos te vendían pellejos. Decías que era para el gato. Ajá. No tripas de gato. Era para las tripas del gato. Y era para la familia. Sí. Es que esas porciones de la carne que van quitando, fritas, con unas tortillitas y unos frijolitos. Sabrosas. Sí, muy nutritivo. Oye, igual sucede con las tripitas de los pollos. También hay quien va y las recoge y las saben cocinar y quedan deliciosas además. ¿Te acuerdas que las patas y los pescuesos, las cabezas de los pollos? No las querían. Ni las alitas. Sí, exacto. Era para el perro. Era para hacerle sopa al perro. O en este caso para... Ahora es un platillo exquisito. Héctor, yo cuando estaba allá en mi tierra y estaba chico, de las cabezas de los puercos, en las matanzas, siempre estazaban la cabeza porque la echaban a freír, cabeza y todo. Y le empezaban a disminuzar este y siempre yo iba y le decía, véndame los huesos de la cabeza, ¿no? Y sí, ay, veinte, treinta centavos me cobraban, pero le dejaban siempre algo de carne ahí en los huesitos y hijo. Y le dábamos una entra allá en la casa, no hombre, pero bien bueno. Es que está bien sabrosa la cabeza del puerco y la carne que tienen. No, siempre ese señor le dejaba algo de carnita, ¿sí? Porque ya sabía que lo hacíamos por necesidad, ¿no? Y así me acuerdo ahorita de eso, de lo que están platicando ahorita. Fíjate que cuando uno andaba en el campo, ya como a las cuatro o cinco de la tarde se te acababa el agua, ¿no? Éramos tres hermanitos, ¿no? De allá de mi tierra. Y se nos acababa el agua y nosotros con harta, sé, ni de dónde, pues, ¿no? Y teníamos que caminar unos cuatro kilómetros o cinco para llegar a casa donde había agua. Y ya mi papá muy preocupado, pues ya todos queriendo tomar agua ya de siete, ocho, diez años. Y, ¿sabes qué hacía Héctor? Juntaba, este, hojitas verdes de las del ciruelo. Así nos daba de comer las hojitas verdes del ciruelo. Estaban bien amarguitas, ¿no? Pero así comíamos las hojitas del ciruelo verde, pero así amargo, del campo, ¿no? Y se nos quitaban las, ¿eh? Comíamos como los chivos, las hojitas, ¿no? Como así. Y alcanzábamos a llegar a la casa. Y ya mi mamá nos topaba con un... Con unos acuabres de agua, un jarrote que nos llevó. Nos topaba como unos doscientos metros. Ahí vienen, ¿no? Llegábamos. Y nos le pegaban a lo que fuéramos. Y qué increíble, ¿eh? Yo creo que era la... Dios, yo creo, ¿no? Qué raro donde vivió Checo. Yo apenas platicaba con mi primo y me acordaba de eso. Nunca sed y nunca hambre. Siempre había un río o algo donde hincarte y tomar agua. Porque antes en cualquier lado te podías hincar y tomar agua. Si no meterte a nadar. Y había fruta, pero para echar para arriba. O vacas. Y de plano le jalaba uno a la vaca. Y le da... Te servías un vaso de leche prácticamente. Leche espumosita. Pero directo de la ubre de la vaca salía el chorro y le pegaba uno. No, entonces nunca hambre y nunca sed. Yo creo que sí tiene razón porque uno de los parientes míos, un día que fui con ellos al pueblo, pues tenía sed, pero había muchas florecitas. Y entonces las íbamos cortando y de por abajo le íbamos chupando como que tenían como milesita. Y un montón, un montón. Y con eso me iban saciando un poquito la sed. Pero caminando hay un montón de florecitas que las puedes ir cortando y te las puedes ir chupando. O sea, ellos sabían cuáles, no cualquiera, pero sí. Unas ligaditas chiquitas y punto. Riquísimo. Bueno, yo no recuerdo que haber chupado florecitas alguna vez, ¿verdad? Pero sí es cierto, en la provincia tú vas y encuentras muchas cosas. Yo hace poquito fui acá por rumbo a Cuernavaca, pero me fui por La Libre, por este lado, por Zaragoza. Y que me encuentro, pero un plantio, pero montones y montones de romero, que puedes cortar manojos de romero, pero en cantidad, libre en la carretera, nada más en la carretera. ¿Y qué es eso? Pues el romero que te sirve para hacer menjurjes cremas para el cabello, para muchas cosas, hasta para un té, ¿no? Yo dije, nunca había visto tanto romero junto y que no fuera de nadie, ¿no? Menjurjes, ¿no? Sí, menjurjes eso. Menjurjes. Sí, tienen dueño. No más que como... Ahí no estaba, ahí no estaba. Sí, pero es como... cortas todo y lo dejas ahí, ¿no? Pero si te agarran una ojita, algo así, una ramita, pues no le hacen nada un montón, ¿no? Como nosotros cuando cortábamos, por ejemplo, el maíz, dejábamos ahí la mazorca tirada, pasaba la lince, llevaba unos tres, cuatro mazorcas o cinco, pero era un montón, ¿no? No, ¿qué teníamos ahí, no? O sea, no, no perjudicaba nada. ¿Sabes qué fruta yo encuentro muy frecuentemente en el estado? Capulines y... ¿cómo se llama el amarillito? Con lo que hace. ¿Ha sido? ¿Nánchez? No. No, té. No. ¿Níspero? No. ¿Tejocotes? No. No, no, no. Es uno que viene, ya me acuerdo cuál dice es este... Ay, ¿cómo le llaman? ¿Qué le ponen a la piñata? Pues, sí. Tejocotes. Tejocotes. Pues eso dije. Tejocotes. Hay mucho árbol ahí en el... Y capulines. Hay mucho árbol silvestre. Y se cargan. Pero en abundancia. Pero antes había... ¿Dónde estábamos nosotros? Por ejemplo, mangos, guayabas, limas. Bueno. Duras, nueces, limón real. Pero eso ya era... Protegido, cuidado. Oye, lo que dicen que así... Bueno, ellos saben, pero recogen quelites. Puede ser cualquier hierba. Y nada más las pones a hervir y ya te lo comes. Bueno, no es cualquier hierba. No, no es cualquier hierba. Tienes que saber más o menos cuáles son. Bueno, por eso dije... Para sacar el pasto y... Para que se purgue. Hay un tipo como de verdura que se llama jacube. Que es como tipo de la familia del nopal. De la familia es como un tipo cactus. Que en el norte de Veracruz, la gente que es muy pobre, lo corta, le quita las espinas y lo preparan en una salsa de chile. Soledad quiere agregar algo. Y ahorita que decías de los tejocotes, que son para la piñata, como se dan mucho en ese tiempo ya de frío, mi abuelita en cuanto veía que empezaban los fríos y nos veía con tos, cortábamos algunos tejocotes, los cociamos, los pelábamos. Si teníamos tiempo, pues les quitábamos el huesito, ¿no? Pero los hacían almíbar con un poquito de canela y azúcar y nos los daba para... Decía que para que no tuviéramos tos. No sé si era eso, pero... Sí, se nos quitaba la tos. En San Bartolo, Teontepec, Puebla, Arturo Martínez Barbosa, 47 años. Escucho a Héctor desde que tenía 13 o 14 años, antes del terremoto del 85. Mi mamá, Cristina Romualdo, tenía una radio de bulbos y pilas. Nos alumbramos con un candil de petróleo. Y para entretenernos, ¡ay! Lo mejor era la radio. Quien tenía televisión, ¡ay! Pues ya se consideraba rico. Mi esposa, Natalia Trujillo Rodríguez, de 37 años, me decía, ¡ay! Ya vas a poner tu programa para viejitos. Ahora le encanta. Y los estamos viendo por YouTube. ¿Ya apagó el internet? ¿Se compró una computadora? Pues, préndala. Mire, el vestido que trae hoy Argelia Colín. ¡Argelia! ¡Colin! 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 ¡Ah, qué! ¡Sexy! Los barandales del puente Se estremecen cuando paso, chinita mía, ¡dame un abrazo! Dame tu mano, morena, ¡dame tu mano, morena! Para subir al tranvía, que está cayendo la nieve fría. Si está cayendo, que caiga. Si está cayendo, que caiga. Y asómate a tu ventana Por era mía, dueña de mi alma Si está cayendo, que caiga Y asómate a tu balcón Dame un besito de corazón Y otro de la tripa y otro de linda Vale, muchos besos De todas, a ti te quiero De las demás no hago caso Sinita mía, dame un abrazo De todas, a ti te quiero De las demás no hay ninguna Sinita mía, luz de la luna Por debajo de aquel puente Corre el agua y nacen flores Sinita mía, de mis amores Las blancas son muy bonitas Y las morenas hermosas Guardan su amor Entre las rosas Ya con esta me despido Y ahora le sigo con otra más Es popurri Entre perfumes de azones Aquí se acaban los barandales Los barandales Del puente Rosa María Hernández Cuando no teníamos para comer Mi madre nos daba Solo arroz hervido artifacts Los barREWG 05 Hoy vamos a par Ensignor Ojalá Salvo Arro Fatima • Sé Tus ges nut Set eh